Ah, ay, está de la verga el posicionamiento de la cámara, está de la chingada, aquí está Bien todos Ah, tengo un cofre, una notificación tengo No, se acabó mi suscripción Ah, quiero abrir esto porque quiero ver los comentarios ¿Qué onda chicos? ¿Cómo es? Yo estoy bastante bien El día de hoy vamos a hacer un stream muy bonito, muy precioso, muy coqueto del juego de Skyrim Vamos a continuar en donde nos habíamos quedado, la verdad no tengo ni puta idea de dónde era Y voy a bajar, ¿dónde están mis shotsitos? Porque este juego es de shot por muerte Ah, aquí está Listo, el shot por muerte De hecho le voy a subir el volumen a esta cosa porque casi no se escucha ¿Y cómo están? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Te doy la bienvenida al colegio de bardos Soy el director Ok, en el stream pasado lo que pasó es que se nos cortó aquí De hecho quería volver a empezar el stream Pero ya habíamos hecho la raid a Dante Entonces fue como de que Ok, es muy culero que ya empezamos la raid Y seguir el pinche stream O sea ¡Coca rayada! Digo, raya coca ¿Cómo estás, Maximus? Bienvenido Ah, nos quedamos entonces aquí donde íbamos a aprender a ser bardos O sea, íbamos a hacer música Estoy pensando en matricularme del colegio ¿En serio? No más rápido que los bots Me dicen flash ¿Qué necesitas que haga? El exif ha prohibido la quema del rey Olav Un festival que se celebra en el colegio de bardos Tenemos que conseguir que cambie de opinión Ok Para convencerla quiero leerle el verso del rey Olav Una parte de la edad poética Historia viva de Skyrim ¡Sarinoco! ¡A la madre! Si no ves que llega antes que el bot Anunciará que prendiste ¡Sí, sí vi, sí vi, sí vi! Sí, según Tirol, el conservador de historias Puede que la parte de la edad referente al rey Olav exista Y se encuentre en el respiro del muerto Necesito que recuperes el fuego Ok ¿La guerra afecta al corriente? ¿Qué sabes de los dragones? ¿Por qué prohibió el Ithil Festival? ¿Por qué prohibió el Ithil Festival? El rey supremo Tori murió asesinado recientemente ¿Qué? El Ithil Guarda un luto estricto por la muerte de su marido Y cree que un festival en el que se quema la edige de un rey Es algo... Falto de gusto Bueno, tiene sentido Y no puedo convencerla de que el festival Tiene siglos de antigüedad como festejo de soledad Pero necesito pruebas Creo que el verso del rey Olav nos dará esa prueba Ok ¿Qué es la edad poética? El Ithil Guarda puede explicar mucho mejor esa historia y la del verso del rey Olav Deberías hablar con él Ok Te deseo suerte y que encuentres el verso ¿Qué onda? Me alegra conocer a una joven promesa de los vatos Ah, ok Bueno, has venido al lugar adecuado Elocuencia Instruir Tu elocuencia aumenta en 18 19 20 21 Acabas de aparecer equipos de aquí Hoy no Hoy no, más hay gente que le dispararon en la rodilla Ya, listo Ya no tengo oro Ten cuidado Es posible que el respiro del muerto Eh, quiero conocer gente, güey El vaticón no consiste solo en la música Ok Donde streameé dos veces tu perversión te reportó Creo que yo hubo una semana donde streameé dos veces el Katawa Pero fue porque en una semana falté No, ahorita estoy streameando Este, Katawa Que probablemente va a ser el único juego de citas que juegue en mucho tiempo Y es porque puedo censurar las escenas pornográficas Este, estoy jugando Undertale Estoy jugando este Y estoy jugando The Evil Tengo muchísimas ganas Ay, Dios mío De jugar to the moon ¡Qué tranza la banda! Sobre todo durante las transiciones Muy buenas tardes Estén todos ustedes ¡Ja, ja, ja! ¡Herejes! ¡Vuelvan aquí! ¡Regresen! ¡Esta es la edición de religión del gran gato! ¡Acepten al señor Meow Su Cristo con sus corazones! ¡Ja, ja, ja! ¡Wen, por qué! Fue en el momento que me puse a hablar que todo el mundo se fuera chingada Me gustó tu stream de anécdota Ay, este... Máximo, no hablemos de esto Que probablemente Shari me quiera matar todavía por eso A mí y a... Y a Algersson Y a... Y a Estefaniwa Este... Así que probablemente no me vean aquí muy seguido Porque voy a morir Porque moriré Es... En... En este momento les advierto que Temo por mi salud Y cualquier cosa que me pase Es culpa de Shari Noco Este... Este... Dale fuerte con la silla Shari ¡Dah! Este no es Evil Weird ¿A dónde vamos? Yo te he ido a quemarlo, Diego A esconderlo Muchas gracias Están unidos para poder hacerme mierda, ¿no? Victoria Vichy, la prima del emperador Se casa por... La reflexión será pública Ok, vamos a buscar La piedra en el camino Me enseñó que mi destino Era rodar y rodar Rodar y rodar Rodar y rodar No me ha avisado por Discord Así que lo voy a tener Que compartir por acá Para, para, pam, 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 pam Con dinero y sin dinero Ahora sí me siento como Máximo Vio dos Twitch al mismo tiempo Este... Salúdame a Dante Dile que... Que tenía pendiente el stream de... ¡Es un dragón! Y esta hojón Que tenía pendiente el stream de Skyrim Hoy por eso no me pude pasar Pero si se queda más tiempo Le hago una raid Este va a ser stream cortito de Skyrim Hoy la meta es volvernos bardos Él está matando autos Voy a aprender Estoy viendo siete en estos... ¡A la verga! ¿Por qué siete? Ah, es que está Isurai, ¿no? Está Isurai, está Dungeon ¿A quién más estás viendo? ¿A mí? ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! ¡A la verga! Veo dos de Dark Souls Dos de LOL Y Pokémon Y Resident Evil Y a ti LOL ¿Qué tal está el ¿Qué tal está Resident Evil 8? Lo único que he visto del juego hasta ahorita Es un vato pegándole nalgadas con un mactamoscas a... A la... A la villana principal Tengo que tener los ojos bien abiertos Esos malditos dragones podrían caer sobre nosotros en cualquier momento Conos y de spoilers Pues a ver, Con O sea, de todos modos es muy probablemente que no juegue este juego hasta en un año Au De hecho, espera ¿Qué miga me está haciendo? Tienes delirio de cigarro ¿Qué es lo que te pasa? Do, re, mi, la, si, do Ahí va la hormiga, la cigarra Va tocando su guitarra No me acuerdo que seguía Ah, a ti Ok, están hablando en el chat No hay pedo ¡Aaah! ¡Qué bonito! ¡Dribbloss! ¡Guapo! ¡Te amo! ¡Te amo! Me acaba de poner cositas bonitas en el Discord Para que pueda avisar cuando Au Cuando estoy en stream Y está muy bonito lo que puse Fue como de que ¡Aaah! Y bueno, ya en algún momento Esta es el único tiempito que tengo libre Trabajo de 2 a.m. a 12 p.m. Y de 12 p.m. a Este me estudio Bueno, de 10 a.m. Con su motuit Y en algún momento dormirme Más o menos En mi caso Yo duermo prácticamente toda la mañana O estoy editando O estoy escribiendo Ya sea música o A la verga Pues qué tan lejos está Oh Respiro muerto ¿Motral ya estuve? Sí, ya estoy en Motral Vamos a Motral Sí, o sea En mi caso igual Me pasa algo parecido Yo mi tiempo libre es este Y en las madrugadas Cuando estoy editando Y estoy escribiendo Ok, estamos en Motral Que aquí fue donde nos encontramos A la niña fantasma Así que si agarramos por acá Vamos a llegar Nada, güey Nada, carnal Aquí estoy Tranquilo Recordemos que en este juego Soy un gato cholo Porque es el furro da El furro da Y el furro quita Ah Total, necesito más horas Para ti, señor streamer El re 8 es un juegazo Con un final de mierda Como el re 7 O sea, como el re 7 Un nivel 7 básicamente La típica película Que le enganche Y al final se mueren todos Espera Una pregunta ¿Quién es el principal del juego? ¿Es Ethan o es... O es Chris? He tenido esta duda De saber cuál de los dos es La última hora de Resident Evil 8 Hace una pequeña transición A Resident Duty 8 ¿En serio se vuelve básicamente un puro shooter? No soy muy fan Este... ¡Ay! Parece que caigo la cascada Al final se acaba la inmortalidad de Ethan ¡No mames! O sea Todo lo que pasó con esta pendeja Como para que al final se muera Ethan ¡No mames! ¡No mames! ¡No mames! ¡Wei! Espera ¿Se volvieron a...? ¡Ah! ¡Araña! ¡Araña! ¡A la puta! ¡Oh oh! Ok Primera muerte Recordemos que estas son las tres muertes Que tengo que tomar un shot Después de todo lo que pasó en el primer juego O sea Más le valía seguir viva ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! ¡Oh oh! Ahí va la hormiga y la cigarra Va tocando su guitarra Vamos a Rotei, mejor Sí, ganó la araña ¡Chari! Yo tengo que tener prioridad sobre la araña Ok Lo que sí voy a hacer entonces Va a ser un guardado rápido aquí Too much, ¿eh? Too much Demasiado ¿Tengo que pasar de a huevo por Rotei? Ah, no, es por acá Estas arañas son preciosas No me disgustan Tampoco me gustan Mi superior favorito es el hombre araña Así que, ¿qué te digo? Oh, fuck Maximoff Shari, ya tiras a tu primer A tu primer fan A empedernido Ahí va la hormiga y la cigarra Va tocando su guitarra No puedo quitarme esa rola De la puta Mamada I don't know Vamos subiendo la montaña Llejando a la chingada Todo porque quiero aprender A tocar la guitarra Soy un bardo Soy el sol Soy el gato Con el sol Cantando a la luna Con acordes Que suenan en esta canción Sabes que Coño me quiere atacar A son arañas Si me voy a morir Casi dos kilos De burbujas A la verga Una araña Ah, dos K De burbujas Burbujas Araña ¿Ya? Le dejé a tus mamadas ¿Ya me puedo ir? Gracias, arañita ¿Ya? ¿Ya se fue? Ok, ya se fue Cientos Witsi, witsi, araña Sale a jugar mañana Vio a un buik Y se lo comió Revivió Y la puta araña Como el carbón La pendeja Así quedó ¿Sí? ¿Qué onda? Hola Estoy reuniendo ingredientes Para llevárselos al gastrónomo Cuando se los ofrezca Pensará que tengo unos gustos Muy refinados ¿Has oído hablar del gastrónomo? Ah, no Nunca he oído hablar de él ¿No has oído hablar del gastrónomo? ¿El autor de Sabor Poco Común? ¡Es un mago de la espátula! ¡Es un mago de la espátula! Bueno, no un mago literalmente Pero sus recetas son legendarias ¿Sabes? He oído que el gastrónomo Se encuentra en Skyrim En este mismo momento ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¡Hay que ir a ver al gastrónomo! No me importa, güey Hasta la próxima ¡Tiene coronavirus! ¡Tiene coronavirus! Creo que se está intuidando Lo vas a conocer Lo vas a conocer si es de las misiones del mandato oscura ¡Nah! Ahí veremos Llegamos Todo esto porque quiero ser bardo, ¿eh? O sea Todo este desmadre que estoy haciendo Es porque quiero ser bardo Hay otro fantasma Agarra el dragón de rubí ¡A la merda! ¡Güey! ¡Güey! ¡What the fuck! ¡Qué chingados! Es Gasper en pobre y viejo ¿En qué semestre enseña en Lira? O sea Quiero aprender a tocar la puta guitarra En este pinche juego Y tengo que pasar espinas de mierda Para hacer ¿Qué coño le pasa a este lugar? Pero ¿Qué carajos? ¡Yo solo quiero tocar una guitarra! ¿Qué coño? ¡Tranpez en arque, chingados! Ahora Siempre vigil el piso de las mazmorras Es una iniciativa universidad americana Güey, yo solo quiero aprender a tocar una guitarra ¿Qué coño hago en una puta mazmorra? ¿Por qué hay arañas y yo solo quiero tocar la guitarra? Mi padre tenía razón, debía aprender a tocar el piano ¡Wii, arañas! Buscando la guitarra ¡Wii, arañas! Malo, mataste a Charlotte ¿De dónde crees que van a ser las cuerdas de la guitarra? Buen punto Dice que no aguanta nada Aunque no sirva de nada Ok Vamos a curarnos Listo Ahora, ¿dónde coño está este pendejo? Fantasma de mierda O sea, uno solo quiere aprender a tocar la guitarra Tiene que enfrentarse a esqueletos Arañas Y a estos ¡Y a un puto laberito! ¡Ese es! Mi padre siempre me dijo ¡Aprende a tocar el teclado! El teclado es el mejor instrumento Pero no, papá Yo siempre quiero aprender a tocar la guitarra La lira es el instrumento de los dioses Es el instrumento que te ayuda a cambiar Todos tus paradigmas sobre Sobre un tema Pero no, no, no El niño quería aprender a tocar guitarra El choto te estaba esperando El cholo te estaba esperando En la esquina para filerearte Ya te iba a decir No hagas chices homofóbicos aquí Pero Ay Are you fucking Where the fuck is this thing? Ay Palormir Y una cigarra Va comprando su guitarra Ah Ok Voy a hacer el otro lado Ahí está Uy Tumulto Bien Ok Tararé una tonata Ah Dejó el comercio Eso no es lo que tenía que hacer, ¿verdad? Oh Soberano Hijo de ¿Qué? No se Juraría que se había muerto Listo Listo Ya más Putas arañas Estoy dando vueltas en círculos, ¿verdad? Ok Ok No, 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 no Aquí sí estoy avanzando Estoy avanzando Bien ¿Quién? Araña 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 ¡Estuma! ¡Estuma! Genero congelador Genero congelador Recordemos que toda esta misión es para que una per... Para que este cabrón aprenda a tocar la guitarra, ¿eh? O sea Yo la pasé mal para aprender a tocar la guitarra, pero esto es ridículo ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Ok Ok ¡What the fuck! El book El book ¡Way! ¡Yo solo quiero tocar una puta guitarra! ¡Ay, Dios mío! Ok Ok, 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 ok Primero guardado rápido Después curación ¡Vamos! ¡De algo! ¡Vamos! ya muérete si los chicos del barrio fueron al polo norte por un congelado que es que me está matando falta un culero donde está ese culero donde está ese culero me estás jodiendo yo solo quiero tocar el mamut chiquitito es tan difícil tocar el puto mamut chiquitito si, si, tócalo, tócalo no traigo la guitarra, está allá abajo si no, si me lo ponía a tocar en este momento de hecho, ahora que lo pienso considerando que iba a ser de los bardos te vi traer la guitarra ¿sabes qué? no necesito hacer esto gritos no sé por qué no se me había ocurrido ahora si me permites necesito regresar el furrota no no ¡ωνá! ¡ no no De oro, posibilidad de magia menor, bien. Oh, Dios. Encantador Arcanos, debes encontrar objetos, debes conocer un encantamiento y disponer de una gema del arma para inventarlo. Los encantamientos se aprenden. Objeto. Arco Noble Antiguo Encantamiento, no tengo ninguno. Gema del Alma, no tengo tampoco. Sí. ¿Qué es eso? No, ¿qué cosa? IQ de 130.000. Cuatro personas se vemos y vemos que todo es por una... ¡Todo es por aprender a tocar la guitarra! ¡Todo es por aprender a tocar la guitarra! O sea, a mí me costó trabajo aprender a tocar la guitarra, ¡pero esto es ridículo! ¡Ah! ¡Una poción! ¡Qué es este ridículo! ¡Oh! ¡O! Puedes aprender a tocar la guitarra Pasando una mazmorra Walking Rat, bienvenido Si, es que todo esto es por conseguir Estoy en el colegio de bardos Todo esto que estoy haciendo Es por aprender a tocar una puta guitarra Es porque el wey le gustó Y quería aprender a tocar un instrumento Muy, muy Admirable, pero También creo que eso es demasiado ¿De dónde coño? Ah, ahí Oh no Ok, recordatorio Guardar más adelante Dicen que tiene una fe Hay pala hormiga y la cigarra Va tocando su guitarra Me acordé de esa rola No la saco de la lona Porque no me acuerdo Ah, ok Está trancada O sea, no lo había intentado Porque pensé que estaba trancada Y va a ser Si, muérate 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 muérete, 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 muérete. Insignificante. Es insignificante. Mandoble de hierro, no me interesa. Venía de aquí. Y aquí fue donde me quedé, así que voy a guardar aquí. Voy a cambiar mi grito. Creo que está encerrado. ¡Espera! ¡Me estás jodiendo! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Se me ocurre una idea. Quick, ¿por qué peleas con maestros de historia? Esas son la historia de aprender a tocar guitarra. ¡Sí! O sea, es que todo esto es para aprender a tocar guitarra. Me llevo una chingada. No, no, no es con este. Es en objetos. Fusiones. Fusión de fuerza. Venero congelador. ¿Es en serio? ¿Me estás atacando así de cerca con magia? ¡Tengo fuerza aumentada, joder! ¡Tengo fuerza aumentada, joder! Joder Es muy inteligente Poner el abrigo congelador A los que son de hielo Sabes, no lo pensé No lo pensé Sinceramente no lo pensé ¡Oopsie! Ok Ahora ¿Dónde putas está la palanca? Gracias Fantasma de mierda ¿Puedes enseñarme a tocar guitarra, por favor? ¿Qué onda? ¿Qué onda? Demonio de la muerte y rey de matar a dragones Tu leyenda es falsa Macabra y falaz Tu ingeniosa captura De Núminex Un timo mayor Olaf alcanzó el poder con promesas y amenazas Desde Falcreata a Gibernalia Todos a sus pies Todos a sus pies cayeron Pero Soledad resistió Auténtica protectora de Skyrim La venganza de Olaf fue fulminante y malvada Y así acaba la historia de Olaf el embustero Canalle y ladrón que en Soledad Quemamos sin compasión En Soledad Los bardos recitan para servirle cada año Se reúnen para quemar A un rey inservible Coger ¡Joder! 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 A tomar por culo. De hecho eso me recuerda. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Ata la mierda. ¡Oh, fuck! ¡Me ganó! ¡No! El fantasma me da el libro que me decía para después... ...tocar la guitarra. ¡Oh oh, me equivoqué, me equivoqué! ¡Me equivoqué! Esa fue mi culpa, me equivoqué. Me equivoqué, me equivoqué. Con esto recuperamos vida ¿Tengo algún pergamino por cierto? Espera, tengo una idea ¡Uh! Tengo una idea Ok, buena idea, pésima ejecución A la rueda, rueda de San Miguel San Miguel, todos cargando pastos de miel A lo más duro, a lo seguro Que se voltee el Chávez de burro A la rueda ¡Nope! ¡Noooo! ¡Nope! ¡Hey, hielo no vale! ¡Usar hielo no vale! ¡Usar hielo no vale! ¡Ah, no funcionó! ¡Ah, no! ¡Sí! Están muy rotos ¡Algo! Aunque creo que es más que yo, estoy manco Ahora si me permites Yo me quiero ir de aquí ¿Qué onda? ¡Ah! ¿Me vas a dar right? ¡Ah, ok! Gracias ¡Joder! ¡Kame, kame, kame, ká! ¡Ah! Ok ¿El wey se emputó? ¿Con quién? No sé Ok Tigre Pájaro Algo Polilla Ah, no Espérate ¡Qué wey! ¡Qué wey! ¡Si puedo ver esto! Ah Alcanzo a ver Ok, es lobo Pájaro Lobo, pájaro, lobo ¿Lobo? ¿Lobo? Pájaro No, eso estaba bien Eso estaba bien, wey Lobo Activar Activar ¡Ah, wey, wey! ¡Ah, wey, wey! ¿Qué onda, carnal? ¿Qué? ¡Coño! ¿Ahora? ¡Oh, joder! ¡Oh, la puta madre! Bueno, él es un fantasma ¡Él es un fantasma! ¡Vente con el fantasma! ¡Ah! ¡Ah! Ok, este wey está muy roto A tomar Bueno, yo veo que estás haciendo un trabajo de puta madre, wey Yo creo que te puedes encargar bien de todo Si vas a usar magia, mejor usa la de doble destrucción Uh-oh Es que este wey está muy roto ¿Este wey te puede hacer esta madre solo? ¿Ves? Debe ser al mismo tiempo Verbo ¡Varbo insolente! Muere ¡Sí! ¡Siii! Mira, yo creo que ese wey se lo puede cargar él solo ¡Siii! ¡Yo me llevé la kill! ¡Yo me llevé la kill! ¡Yo me llevé la kill! ¡Oh! ¡Para, para, para, learnedad! ¡Furia! ¡Turbillino erró! O sea, hizo más fuerte el furro, ¿verdad? ¡Una guitarra! ¡Por fin voy a poder aprender a tocar la guitarra! ¡Wow! ¡Sí! ¡Yo no te quiero! Cada poder tiene tres palabras, ¿ok? ¡Ok! ¡Chamuscado! Y hizo más fuerte el torbellador, rellador. Pero solo me hizo más... Toma más el que llega más lejos, ¿no? ¡Oh! Ok, ahora vamos a... Vamos a Soledad. Ok, vamos de nuevo al colegio. Le he estado dando vueltas. Tal vez sea yo el sangre de dragón, pero aún no lo he descubierto. ¿No? ¿Y esto qué te parece? De que pares. Tus gritos te están poniendo nerviosa a la gente. Perdón, pues tú fuiste el que me preguntó si era el sangre de dragón. Bien, me alegro de que nos hayamos entendido. ¡Señor! ¡Ya maté esqueletos! ¡Maté a un rey oscuro! ¡Destruí toda esa parte! ¡Señor! ¡Puede enseñarme a tocar la guitarra por el amor de todo lo hermoso! ¡Nunca es la puerta principal! ¡Nope! ¿Qué? ¿Qué? No pensé que fuera estar allí. Echémosle un vistazo. Oh... Oh, no... Esto no servirá. ¿Qué? La copia está incompleta y tan vieja que tiene partes ilegibles. Y las partes que son legibles... Bueno... La poesía barda ha evolucionado mucho desde los tiempos antiguos. ¿Me quiere decir que toda esta aventura que hice no sirvió para un carajo? Sí, algo así. Obviamente la música ya sabes cómo se maneja. Pero bueno, me va a enseñar a tocar aunque sea una guitarra, por favor. ¿Sabes? Tocar la guitarra... Es como comer naranjas. Es... ¡Aaah! Quiere decir que no puedo leerlo ante la corte. Sin esos versos que faltan, no podré convencer a Elisif de la importancia del festival de la quema del Rey Olav. Si no se convence de la importancia del festival, no cambiará su decisión de detener la quema de la efigie. Quiere decir que la quema del Rey Olav, que el colegio de bardos celebra desde tiempos inmemoriales, no se celebrará. No podemos rellenar esas partes de versos que faltan. ¿Rellenarlas? No parece muy buena idea. Supongo que podría copiar su estilo en base a lo que me has traído aquí. Pero no tengo ni idea de lo que ocurre entre unos versos y otros. Podemos hacerlo. ¿Cuál es el primer verso? ¡Hola, Feltirano, el traidor tuerto! ¡Demonio de la muerte y rey matadragones! Tu leyenda es falsa, macabra y falada. Una ingeniosa captura de Núminex, último histórico. El Rey Olav era Olaf. Fue famoso por capturar al dragón Núminex y llevarlo a un buen buen tratado. ¿Qué decimos que sucedió en realidad? Olaf era Núminex, un dragón con forma humana. ¡Olaf lo encontró dormido! Está bien, escribiré eso. No sé qué opinará la corte, pero para mí eso es mucho más probable que el hecho de que Olaf capturara un dragón. Vale, ¿y ahora qué? Olaf alcanzó el poder a base de promesas de amenazar. Desde Falkrita y Bernalia, todos cayeron a sus pies. Pero Soledad resistió como auténtica protector de Skyrim. La venganza de Olaf fue inmediata, culminante y malvada. Qué raro. La historia dice que Soledad atacó y Bernalia. Pero Skir parece sugerir que Olaf reaccionó. ¿Qué decimos que ocurrió? La expulsó y utilizó la magia para... ¿Olaf fueron a sus tropas disfrazadas para que atacaran Soledad? A ver, ¿es Soledad? Resistió el ataque de Olaf. Lo expulsó y utilizó la magia para culpar a Soledad. Eso suena bien. No estoy seguro de que la corte crea que Olaf tenía poderes mágicos, pero lo comprobaremos. ¿Y ya está? Tiene unas estrofas al final, pero esto es todo lo que teníamos que añadir. Quiero que vayas enseguida a la corte y presentes esto. Debería servir. Ok. Soy la decana de la U en el colegio de barros. Y no, no doy clases privadas. ¿Por qué te aman seis dedos? Por la forma en la que toco mi concha. Para ser una buena profesora necesitas dos cosas. Primero, paciencia. Y segundo, ¿eh? Para ser una buena profesora necesitas paciencia y ¿eh? ¿Algún problema? Ay, Dios mío. Espero que en la corte les gusten los versos. Creo que hemos hecho una gran recreación. Y segundo, mantener distancia. Espero que en la corte les gusten los versos. Creo que hemos hecho una gran recreación. Deberíamos ir a la corte. Bien, es disponible. Nuevo nivel. Vamos a subirnos la... Tenemos bastante magia, para ser sincero. Así que vamos a ir subiendo la guante. Estaría bien subirnos el arma. Subirnos el arma a una mano. Porque si la ocupamos bastante. Ataques con poder de... De poder con armas a una mano cuesta 25% menos la guante. Arrasar. Con ataques con hachas... No. No ocupo hachas, ocupo una espada. Ataques con doble arma... Cuchilla. No atacas con espadas cuentan con 10% de causar daño crítico. I like it baby! Habilidades... Un encantamiento aprenderás. La lucha es varia de tu marido. Para ser bruja no te hace falta disfraz. Mira tu ectomia y lo comprenderás. Si la vida un palo un día te da, hazte una escopa con él. Y si estudias dejarás de ser bruja novata al amanecer. Y es el baile de los malditos, es la danza de Lucifer. Maleficio sobre una hoguera. Maleficio sobre una hoguera. Si les gusten los versos. Creo que hemos hecho una gran recreación. Creo que tengo la voz a punto. Espero que todo salga bien. Amén. 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 ¿Qué pasa? Ah, habías dicho que algo nos convencería de celebrar el festival, pero no esperaba el verso perdido del rey Olav. Si es así, adelante. ¡Oh, Olav el tirano, el traidor tuerto! ¡Demonio de la muerte y rey matadragones! ¡Tu leyenda es falsa, macabra y falaz! ¡Una ingeniosa captura de Núminex, un timo histórico! Ni gritos entre hombre y dragón, ni fuego ni furia esta batalla conllevó. Con valentía sin igual, el falso Olav a un durmiente dragón capturó. Olav alcanzó el poder a base de promesas y amenazar. Desde Falkrita y Bernalia, todos cayeron a sus pies. Pero Soledad resistió como auténtica protector de Skyrim. La venganza de Olav fue inmediata, fulminante y malvada. Porque Soledad no daba su brazo a torcer, Olav les dañaría con su acumulado poder. Saqueó Ibernalia, su único aliado de verdad, y con magia ilusoria, culpó a Soledad. Y así acaba la historia de Olav el embustero, canalla y ladrón, que en Soledad quemamos sin compasión. En Soledad los bardos recitan para servirle, y cada año se reúnen para quemar a un rey inservible. Has demostrado lo que querías, Viermo. El festival es una celebración de Soledad y una condena de los falsos reyes. El colegio y yo te damos las gracias, Jack. Es más, creo que un poema tan espléndido se merece un pago de mecenazgo. El colegio será moderadamente recompensado. Gracias de nuevo. ¡Dinero! Acargaré de que nuestro postulante, que ha jugado un papel esencial a la hora de recuperar el poema, reciba una buena recompensa. Increíble. Nos has proporcionado un gran servicio. Nunca podré agradecértelo lo suficiente. Ahora, ¿puedes enseñarme a tocar una puta guitarra? Pronto, pronto. ¡Chica, tu madre! Hay que hacer las cosas bien. Te investirán como parte del propio festival. Tengo que hablar con Jorn. ¡Ah! Preparando la efigie del rey Olav. Dile que finalice los preparativos. El festival sigue en pie. Reina. Si tienes algún asunto que tratar, habla con mi administrador, Falk Barba de Fuego. Cuídate. Te voy a retirar un poema. Ayer pasé por tu casa y hoy a Tlacoyo. Me asomé por la ventana y te estaba rascando el... Soy un poeta bonillo. Me gusta bastante el amarillo. Y aunque te huela zorrillo, me gusta fundirte el fun... Es... Ya ya me voy. Coge tus consultas al administrador, Falk Barba de Fuego. Me gustaría tenerte entre rosas y laureles. Tenerte cerca y escribirte poesías en papeles. Saber lo que te gusta y saber lo que quieres. Créeme, chiquita. Es un lugar donde son baratos los moteles. Que cree poder instaurar la paz mediante la guerra. La verdad es muy triste. Respeta la ley y no tendrás ningún problema en Puente del Draco. Los imperiales son buenos para el negocio. Yo solo quiero aprender a tocar la guitarra. Tu locura tiene una lógica y tu locura es la lógica y la melodía. ¿Qué? ¿Qué? El arte de amarte. Son los que mantienen amarrada nuestra realidad. El arte de amarte por el que no come huiscas. Ah, sí, es que soy un furro. Soy el furro da. El furro da y el furro quita. Ah, es que soy el furro da y el furro cachita. ¿Entiendes? Porque es un cachita y te quita. Ha sido una puta mierda. Solo soy buena con el laú porque soy diabla. Cuesta toda una vida dominarlo. ¿Puedes enseñarme a tocar la maldita guitarra? Ah, el futuro bardo. ¿Te envía a Biarmo? Le diré a todo el mundo que estamos listos. Pero comenzaremos el festival al atardecer. Ven a hablar conmigo cuando anochezca. Daremos comienzo al festival cuando lo hagas. Son las 7 a.m. Me estás jodiendo. ¿Ya? ¿Ya? A ver, ¿a las ocho? Ok, habla con yo después del procesador, así está la que me reyó laf Güey, literalmente acabo de quemar al reyó laf Literalmente ¿Por qué putas quiero venir a quemar al reyó laf? Quiero, mi puta, quitar La comida Pastel de manzana Ay, qué delicioso, güey Me encantaría Te doy la bienvenida a Soledad El hogar de las artes en Skyrim Llevo un rato ayudándote Te acabo de empezar todo el puto poema Por favor, puedes enseñarme a tocar la guitarra, por favor Es lo único que deseo Quiero tocar la puta guitarra Que la música agilice tu paso Bienvenido, pueblo de Soledad A los alumnos del colegio de bardos nos complace estar aquí Para celebrar el festival de la quema del reyó laf El festival no habría sido posible sin la dedicación y el duro trabajo de nuestro último candidato Con la iluminación de la esfinge Se convierte en un miembro adulto del colegio de bardos ¡Ey! ¡Dan la bienvenida a nuestro bardo más reciente! ¡Puedo descansar de mis teneas de mi tienda! ¡Gracias! ¿Puedo aprender a tocar la guitarra ahora? Creo que les gustas ¡Gracias! Entonces soy un bardo ¡Gracias! Debido a tu naturaleza aventurera Varios de los profesores del colegio quieren asignarte tareas Y lo que es más Elisif ha decretado que la quema del reyó laf Debería ser un evento semanal Y por último Está la cuestión del mecenazgo que Elisif quiere que te conceda O sea Voy a aprender o no a tocar la guitarra Toma ya ¿Quién es invisible? ¡Yo! ¡Puedo aprender a tocar la maldita lira! ¡Por favor! ¡Sorpresa! ¡Semanal Zip! Llévate el pastel de carne del festival, horneado especialmente para la ocasión. No tengo nada más que decir. Me hicieron pelear contra todo eso. Me hicieron... Inmunidad diplomática. Parece que las cosas están mucho peor de lo que Delfín pensaba. Los dragones no solo están volviendo la vida, sino que son otros dragones quienes los resucitan. Fue sospecha que los Talmor podrían tener algún oscuro propósito. Hablar con sus contactos para ver que podemos infiltrarnos en la embajada de Talmor. Sagredor, lee las órdenes de los sectarios. Averigua quién ha enviado los sectarios. ¡Perfecto! ¿Pueden enseñarme a tocar la bendita guitarra? La casa de Vittori. Quiero aprender a tocar un instrumento. ¡Seis dedos! ¿Por qué estás triste? Oh, lo siento. A veces, Dibagón. Solo estaba pensando en el laúd de Delfín. Hace un año entraron ladrones en el colegio y se llevaron varias cosas valiosas. Sobre todo, de oro y plata. Pero también robaron el laúd de Delfín. Nos hemos enterado de adónde huyeron los bandidos. Y quiero recuperar el laúd como sea. Si te consigo el laúd. ¡Prometes! ¡Por todos los saltos! ¡Este llarme a tocarlo! Finn fue el bardo que inventó el laúd de ocho órdenes que se utiliza hoy en día. Oh, cool. Hasta que encontró la manera de ponerles más cuerdas, los bardos solo tenían laúdes de seis órdenes. El laúd que robaron es el original de ocho órdenes de Finn. No creo que sepan lo que vale. Me alegro de que haya acabado la distracción. Solo soy buena con el laúd porque soy vieja. Cuesta toda una vida dominarlo. Ah. Está bien. Está bien. ¡Está bien! Pero con la promesa de que voy a poder aprender a tocar un puto instrumento musical. Solo por eso entré a este colegio. Se llama Inge. ¡Inge! Espera. ¿Es Inge? ¿Y toca... ¿Toca laúd? ¿No será mi mamá? O sea, mi mamá no toca laúd ni es ingeniera. Pero, bueno, yo soy ingeniero y toco la guitarra. Pero, ok, ok. Es un chiste, sí se entendió. ¿Dónde coño es? ¿Dónde coño es? Ah. Mira. En el fondo realmente no quería tocar tanto la guitarra. Así que... Luego. Ah. Gema poco común. Atastador de objetos robados. ¿Esto dónde es? ¿Esto dónde coño es? ¿Esto dónde coño es? Ah, un tazador de objetos. Pero no aparece nada. Ah. Ahora sí. ¿Qué tal lejos está esto? ¿Por qué no aparece? ¿Por qué? Están más interesantes las de la escuela de Invernalia. Ok. No, pero, o sea, vamos a ir, vamos a ir pasito a poquitito. Vamos a ver qué pedo. Soledad no sería la misma sin el Festival del Fuego. La ciudad está en deuda contigo. Gracias. Pero ahora, ¿dónde coño quiere que vaya? Ah, no, si estás bien pendejo. Nope. Ok. Ok. Ok, colegio de Invernalia. Vamos a ver qué pedo. ¿Qué tan lejos estamos de Invernalia? No, vamos a ver qué pedo. ¿Qué me falta? Pero ve para los que ir en carreta Ah, ok, o sea, puede ir en carreta Es en los establos, ¿no? Donde puedo hacer lo de las carretas Ah, sí, está un poquito lejos Pero... Ok ¿Cuál es el establo más cercano que tengo? Establos de carrera blanca Ok ¿Cuál es el establo más cercano? ¿Cuál es el establo más cercano? Tengo los corteles más veloces de todos ¿Qué onda? ¿Necesitas que te lleve? Ajá ¿Dónde quieres ir? Llévame a Invernalia ¿Cómo les va? Bien, bien, bien Estamos ahorita viajando Nunca pude aprender a tocar la guitarra Así que vamos a ir a ver que aquí en Invernalia Y aquí lo vamos a dejar ¿Cómo es que estás en libertad? ¿Cómo es que estás en libertad? No te alejes ¿A dónde crees que vas? A la posada Por un trago, por supuesto ¿A qué otro sitio podría ir En esta ciudad abandonada por los derechos? ¿Y qué? ¿Crees que eso resolverá todos tus problemas? ¡A la mierda! Probablemente Pero Ahí Ahí hay Ahí hay Ahí hay Ahí hay Oh, fuck Ok Acabo de ir Voy a llegar Y tengo que enfrentar a otro dragón Voy a llegar Vuelve 豆 ¡A la puta! ¡Oh, oh! ¡Puedes morirte ya! Recuerda que tienes un arco hechizado. Llego y te volverán cena. ¡Está hechizado! ¡Estoy agarrando el arco hechizado! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Listo! Camas de dragón, escamas de dragón, huesos de dragón, huesos de dragón, huesos de dragón, huesos de dragón Oro, flechas de acero, flechas de acero Inazuma, dame tu poder Dame tu poder, dragón Me da igual cuantos colegios construco, ¿para qué has venido hasta Ibernalia? ¿He venido por el colegio? Debí haberme lo imaginado Ya da lo mismo Nadie se molesta en venir hasta Ibernalia Nunca... Espera, a Dios que nada, tengo demasiada pendejada Ah, tú sígueme hablando en lo que dejo toda esta pendejada Tengo un cuerno de mamut y te lo me doy por el cucu Tengo que vender toda esta mamada, ¿verdad? Nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto con... Nunca lo hubiera creído si no lo hubiera visto con mis propios ojos ¿Qué es el compromiso con el colegio? Huevo, pues huevo, se ha vuelto desayuno al fin Comparte su culpa Ya no queda nada en Ibernalia ¡Nada! Todo el mundo sabe que la culpa de que el mar se tragara nuestra ciudad fue del colegio ¿Por qué? Aún lo niegan Pero todos sabemos la verdad Me gustaría hablar sobre la historia de Ibernalia No hay mucho que contar Hoy en día apenas queda nada Gracias a esos condenados magos del colegio Algún día surgirán pruebas que demuestren que ellos provocaron el gran hundimiento La mayor parte de la ciudad cayó al mar Y eso no pasa así porque sí Ok Sí Jamás había visto algo semejante en toda mi vida Objetos Libros Ingredientes Comida ¿Qué podría dejar? Armas Me quedo con este definitivamente Bastante de Furia no lo ocupo Pero ok Listo Y creo que armas también Sí pero las escamas y los huesos de argón sirven para hacer armaduras Ay de hecho se me antojaron unos huevitos Así unos huevitos así en salsita rica Todos bien deliciosos No Twitch esto no es un gemido ni es un sonido sexual Ok Me conozco esto lo suficientemente pendejo como para irme por aquí Me sorprende porque he mejorado en este juego eh O sea he mejorado lo suficiente como para que en este stream creo que nada más morí una vez Ay Dos ¿A dónde vas? No sé ahí me dirigía Ah ese es el colegio de invernal Ahora como coño vuelvo a subir Yo creo que vamos a llegar a la entrada del colegio y lo vamos a dejar ahí Más que nada es porque creo que el tema de la escuela está para otro video completo Está para otro stream completo Ah y creo que me atoré Ah Ay Viaje rápido invernalia Buen punto Sí Ok Ok Vamos a dejar Vamos a llegar al colegio Y ahí lo dejamos Tenía que cruzar este puente Cruza el puente por tu cuenta y riesgo El camino es peligroso y la puerta no se abrirá No podrás entrar Ah Una pregunta Faralda Una pregunta muy sencilla ¿Por qué hay dos personas muertas enfrente de ti? ¿Por qué? ¿Por qué estás aquí? Estoy aquí para ayudar a aquellos que buscan el conocimiento del colegio Pero hay dos muertos Mi presencia ayuda a desalentar a aquellos que quieren causar daño Que así sea ¿Sabes qué es lo que se alienta? Tener dos muertos aquí ¿Por qué estás tú aquí? Pero Quizás Quiero entrar al colegio pero Esa no es la pregunta Quiero ser el poder del fuego y el hielo para hacer todo lo que se me afaga Deseo doblegar la voluntad de los que me rodean Quiero desentrar los misterios de Aterio Ah El plano inmortal Se dice que es la fuente de toda la magia La verdad es que es un objetivo noble Parece que el colegio tiene lo que buscas La pregunta ahora es ¿Qué puedes ofrecer tú al colegio? ¡No te vas a entrar a todo el mundo! Me enfrenté a tu prueba Y te ayudarás a hacerme estos cadáveres El hechizo de luz de mago resulta útil para cualquiera de esta profesión No solo aquellos que se especialicen en alteración ¿Puedes lanzar uno sobre el sello del suelo? No conozco ese hechizo ¿No? Bueno, si te ves capaz Entonces será un placer proporcionártelo por tan solo 30 monedas de oro O puedes probar suerte con uno de los hechiceros de la corte que hay por Skyrim Ellos también venden hechizos Ah, ok, vale, es por el hechizo Aquí estás Ya estoy ansiosa por ver cómo lo lanzas No importa que su edad El colegio sobrevivirá Bien hecho Creo que serías una adquisición soberbia para el colegio Te doy la bienvenida, aprendiz Ah, él deja ahí, decoran genial Te doy mientras cruzas el puente Una vez que hayas entrado Hablarás con Mirabel Ervin Nuestra maestra es Hicera El hombre fuerte de hoja lata Y se fue Yo sé que No es el que me va a formar más cruel Pero normalmente Deben leer los libros para aprender los hechizos Síguela Ya voy, ya voy, ya voy Ve con su esposo Lo siento mucho A la llave que sale A la llave que sale a Mir A la mami el nórdica Oro Ansúa Ya tengo la llave O sea O sea O sea Es para iluminar realmente eso, ¿no? Oh Ok Creo que es un buen momento para dejarlo Vamos a guardar la partida Uy, deja de jugar con cadáveres ¡No! No, vamos a llegar hasta la escuela Vamos a llegar primero a la escuela Vamos a llegar primero a la escuela Y ahí lo cortamos Ahí lo cortamos Es que O sea Yo llego Quiero aprender cosas de una escuela Y llega esta tipa con cara rara Porque mira, mira su cara Esta tipa con cara rara Y hay dos cuerpos asesinados De una pareja en frente O sea Por si me va a enseñar lo que El colegio es valioso para Skyrim Aunque no lo noten Ni lo aprecien Gracias Ok Hemos llegado al colegio Ahora sí Vamos a hacer un guardado Vamos a guardar En general Y lo vamos a dejar Hasta ahí ¿A quién le hacemos una raid? ¿A quién le gustaría bien hacer una raid? Creo que Izurai nos está haciendo bastante raids Últimamente Vamos a hacerse la Izurai Necesito copiar tu nickname Izurai Así que por favor Déjate bebé Vamos a hacer raid Y pues Muchas gracias por acompañarme al stream Mañana voy a estar con Sharinoko Si todo sale bien Sharinoko Estefanigua Y el chocolatero En el primer capítulo del podcast Que no debió existir Básicamente nosotros Cuatro Diciendo pendejadas Como por una o dos horas Así que espero les guste Es un proyecto que vamos a estar Como que Tratando de ver qué pedo Ver qué sale Y pues Esperemos que Ya para esta semana Ya queden igual los emotes del canal Ya Shari lo está haciendo Este Y el viernes Nos vemos con No sé si es Evil Green O Carrion Realmente Evil Green Y el fin de semana Nos queda Este de Undertale Así que espero que les pasen chido Nos Vemos Iniciar Raid No se envió No se envió La Raid Ya tengo una Raid Estás jodiendo Qué pedo Aparece realizando Ah chinga Pero no me aparece nada a mí A ver me voy a dar refresh O sea no me da la opción De mandar la Raid Ah ahora sí En eso está En eso está En eso está Chuta Va lento Ahora sí Vamos a ver si quiere entrar Alguien más Alguien más a la Raid Alguien más a la Raid Alguien más a la Raid No 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 Ok Vamos a mandarla de una vez Iniciar Raid No Alguien más a la Raid